Buenas gente, ya me tienes aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión le toca un juego un poquito peculiar, le toca a Short Hike Short Hike es un juego de estos que han ido regalando con la Epic Games Store y que el otro día tenía un ratito muerto antes de comer y me puse a mirar a ver, jueguitos cortos, jueguitos cortos, pachar una partida y pasarme del tirón y hostia, la Short Hike este, vi un vídeo en Pazo 64 que lo comentaba, decía que está bastante chulo veo que la aventura principal se va a unas tres horas, me da tiempo a terminarla y me puse con él ¿Y de qué va? ¿Qué es esto? ¿Qué es a Short Hike? A Short Hike es un viaje, es la historia de un chaval, una chavala, una mujer pájaro porque aquí todos son animales antropomórficos que se va con su tío a una especie de parque nacional del que es Guardabosques y se pone a dar un paseillo para llegar, digamos, a la cima, para despejarse un poco y tal Básicamente es eso, es subir a la cima de la montaña de ese parque natural ¿Qué pasa? Que por el camino nos irán encontrando a un bastante surtido número de personajes con un bastante surtido número de secretitos a ir desbloqueando que nos irán mejorando un poco a poco el personaje, nos irán dando una serie de plumas doradas que nos servirán también para volar un poquito más de tiempo, recordemos que somos pájaros o poder trepar un poquito más con el fin último de llegar a la cima pero el camino acaba siendo más importante que lo que es la llegada al final ¿Por qué? Porque Short Hike es el viaje, es el ir viendo a estos personajes haciendo estas pequeñas misiones viendo el escenario, descubriendo sus secretos, buscando caminos alternativos buscando plumas adicionales Esa jugabilidad, ese pequeño descubrir, ese pequeño ir poquito a poquito hacia adelante lo que hace que el juego enganche y que el juego funcione Es un juego visualmente curiosote Tenéis el gameplay completo en el canal Si no lo he subido ya, estará a punto de subirse Es un gameplay de una horita y cuarto con el juego entero, no al 100% pero con el juego entero Y es un juego con un pixel art digamos que con un filtro que lo hace No diré borroso, pero tiene un punto extraño De hecho, mi hijo pequeño, tiene 6 años ahora cuando me vio jugarlo, dice Uy, papá, este juego no se ve bien Y dije, bueno, no es que no se vea bien, es que está hecho así Porque le puedes quitar el filtro, poner lo que se vea pixel art normal Pero pierde un puntillo de frescura Pierde un puntillo de televisor de tubo de juego de hace unos años Es un pixel art que yo creo que funciona bien, es muy sencillote A ver, no esperéis nada del otro mundo Pero recrea bien el parque Le da un punto de carisma a los personajes Y funciona, la verdad es que funciona La música es ambiental sin más Luego la jugabilidad La jugabilidad es Movemos al personaje, podemos escalar Y podemos volar un tiempo delimitado En función del número de plumas doradas que tengamos Que hayamos descubierto hasta ese momento Y nuestro objetivo básico es llegar a la cima Subiendo, descubriendo estas plumas doradas Para poder subir más rápido, subir mejor Por sitios más difíciles, etcétera, etcétera Para hacer esto, tendremos que cumplir una serie de misiones secundarias Que nos darán los personajes del parque No hace falta hacerlas todas para llegar a real todo De hecho, creo que no hace falta hacer ni la mitad Y muchas de ellas nos darán complementos Accesorios, cositas extras Que no sirven para nada la jugabilidad Recuerdo una que me dieron un sombrero Que te puedes poner y queda muy bonito Y algún objeto para conseguir dinero Y comprar alguna cosilla La jugabilidad es muy simple Es muy simple Pero como estás haciendo cosas Que te ocupan un muy corto periodo de tiempo Cada misióncita de estas Los va a llevar muy poco tiempo La pruebas, la haces Y dices, venga, otra más, otra más Y acabas haciéndolas prácticamente todas Es un juego pequeñito Repito, lo tenéis en Steam Creo que está a 6,79€ Lo he estado mirando antes Está tirado de precio Y para el ratito queda Una horita y cuarto Si que una horita, horita y cuarto Que es lo que me ha durado a mí Si que vais haciendo lo que os apetece Tres horitas, por lo que he visto Si sois completionistas Y lo queréis hacer todo Luego hay speedrunners Lo he visto pasar en dos minutos y medio O sea, a lo loco Creo que está bien Es un juego pequeñito Es un juego gracioso Es un juego para echarle Que tenéis una tarde Un ratito libre Que no os apetece Poneros una peli Y decís, hostia, mira El Ashur Hike es una opción Para darle Sí, sin ningún tipo de duda No es un juego que os vaya a cambiar la vida No es un locurón Es un juego indie pequeñito Hecho con cariño Que funciona bien En lo que propone Y que no aspira más Y con esto Pues queda el juego Cerradito Y queda un juego que está Bastante bien Queda bastante mono Y ya está Hasta aquí el análisis de Ashur Hike Que ya veis Es cortito Como el juego Porque es que si lo hago más largo Al final va a durar más análisis Que el juego Y esto no es la órbita de Endor Con los trailers O con las películas ¿Vale? Yo soy un desgraciado Aquí Cosas cortitas Porque si no Me lío Y no sé por dónde voy Y ya está Ya está Me despido Análisis la semana que viene Ya veremos qué hay esta semana No lo sé Estoy grabando algunos vídeos Para ir programando Para tener algo de margen Porque no sé si voy a poder grabar Cuando toca y tal Me veréis que me aparece Y me desaparece el pelo Con los vídeos de análisis Especialmente Porque son los que tengo más Más avanzados Tengo más grabados Así que esto lo estoy grabando en abril Igual aparece en julio